El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Saludamos a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora y les damos la bienvenida a esta emisión para hoy jueves, aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Gracias a ustedes por sintonizar esta señal que reciben en sus hogares a través del Canal 2 de Legón Telecomunicaciones o en cualquier parte del mundo vía streaming en nuestro Facebook. A continuación se podrán poner al tanto de lo más reciente acontecido aquí en nuestra ciudad, el Valle y Colombia. Antes de iniciar, les recordamos nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook, Instagram y YouTube como arroba CNC Palmira. Ya es momento de comenzar, así que pónganse cómodos porque vamos a darle inicio a nuestro primer segmento informativo. Con la llegada de las 1.454 dosis de la vacuna contra el COVID-19, Sinovac, proveniente de China, inicia el proceso de vacunación al personal de la primera línea de atención en la Clínica Palmira, Clínica Palma Real, Santa Bárbara y el Hospital Raúl Orejuela Bueno. La Clínica Santa Bárbara, la Clínica Palmira y la Clínica Palma Real. Eso nos ha permitido que hoy, en paralelo mientras hemos estado en esta rueda de prensa, en la primera hora se han vacunado a 35 profesionales de la salud de la primera línea, que son aquellos que están arriesgando su vida todos los días por salvar las vidas de los demás pacientes de COVID. Que incluyen desde el personal mismo que está vacunando, que incluyen incluso el personal del aseo que se encuentra ahí adentro de la unidad de cuidados intensivos, pero que también incluye al intensivista, al terapeuta respiratorio, a todos los profesionales de la salud que de verdad les debemos mucho, pero también debemos decir que de estas primeras vacunas vamos a llegar a 23 centros del adulto mayor donde se encuentran adultos mayores de 80 años, institucionalizados, se denomina eso, y ahí también estaremos realizando la vacunación en el transcurso de estos días. A medida que vamos arrancando con tan poquitas vacunas, pues tenemos hoy creo que funcionando nueve equipos de vacunación. En la medida que nos lleguen más y estemos en etapas como la 2 de la 3 que requieren más población, pues eso se irá ampliando y luego reduciendo también porque la etapa 4 es mucho más chiquita que la 3. Entonces, lo bueno es que ya el personal está formado. Por lo menos 45 del Hospital Raúl Orejuela Bueno fueron formadas por el SENA en este curso de vacunación que incluye desde entender de dónde viene la enfermedad, entender cómo están compuestas y cómo funcionan cada una de las vacunas y cuáles son los protocolos para aplicar ese sitio. Sí, yo creo que es importantísimo el talento humano, digamos el capital que pueda tener el hospital para contratar rápidamente el talento humano, porque recordemos que lastimosamente el sistema de salud en Colombia funciona con las IPS como al debe. Ejecutan y ejecutan y ejecutan y cobran la IPS y la IPS paga luego demorado. Entonces, como este sistema funciona así, nos toca al municipio ponerle al capital al hospital para que pueda arrancar y para que todo el personal de salud esté pago oportunamente y pueda estar funcionando. Pero también, digamos, hemos recibido la cooperación de las universidades, de los centros de investigación con los ultracongeladores, pero hemos recibido donaciones, bueno, las vamos a recibir la próxima semana, nos lo han confirmado el día de hoy de parte del ProPacífico, de todos los equipos que nos ayudan a tener esos protocolos, incluso reguladores de energía, que si te valen energía, tengamos respaldo. Esto es muy importante. Hemos recibido estos donaciones de ProPacífico, las anuncios notificadas el día de ayer, pero también tenemos que destinar unos recursos propios a aires acondicionados, a más neveras, no ultracongeladores, sino neveras de vacunación normales, a sistemas de respaldo de la energía, incluso al personal de vigilancia que se refuerce en estos centros de salud donde se va a hacer la vacunación. Y que eso nos permita, pues, por supuesto, también darle una manito, digo yo, a los centros de salud donde se va a realizar la vacunación. El centro de libertadores está en muy mal estado y afortunadamente, pues, ya se ha podido ir mejorando y yo creo que esto, pues, es una excelente excusa para desatrasar esas inversiones que de pronto tiene el municipio en materia de los centros de salud. Se espera poder vacunar 250.000 palmirianos en lo que van llegando las dosis de la vacuna. La secretaria de Salud, Clare Inés Sánchez, explica a quienes no se van a vacunar. Esta primera fase, digamos, esta primera partecita de la primera etapa, vamos a vacunar el talento humano en salud de la primera línea y el talento humano de apoyo que apoya el trabajo del talento humano en salud de la primera línea. Y además vacunaremos el 100% de los adultos mayores de 7, 80 años que están institucionalizados. Es importante entender que esta priorización obedece a que también toman la salud de su personal de apoyo son los más vulnerables por el tema del contacto. Obviamente están en mayor exposición. Y además, los adultos mayores de 80 años son el grupo de callos que más le aporta a la mortalidad por esta gran edad. El lineamiento técnico no se vacuna en los menores de 16 años ni en las mujeres en gestación. Estamos en un periodo de jana de una persona que ya ha tenido COVID y se vacuna después de los 90 días de haber tenido un confirmado diagnóstico de COVID. Para los demás, según sus fases y priorización, se van vacunados. La gerente del hospital Raúl Orejuela Bueno, Emilce Arevalo, nos explica cómo va a ser el plan estratégico de vacunación. En este periodo de avistamiento, pues hemos construido un plan institucional de vacunación el cual sustentamos ante el señor alcalde y la señora secretaria de Salud en las juntas de actividades lanzadas durante este periodo. Este plan se encuentra articulado al plan municipal de vacunación contra el COVID, al plan departamental y al plan nacional. Y gracias a este proyecto que presentamos al alcalde hemos realizado todo el proceso de avistamiento que implica que tengamos una infraestructura física y tecnológica adecuada en los puestos de salud en donde realizaremos la vacunación. Gracias a ese apoyo, pues hemos podido realizar el proceso de adquisición de neveras que cumplen con los requisitos, plantas de energía con batería automática para poder garantizar que sin corte de energía no se corte la cadena de frío o se rompa la cadena de frío de nuestras vacunas. Además, la dotación de movilidad, clínico, camillas, escritorios, sillas para garantizar una buena atención y condiciones de seguridad para nuestros pacientes y trabajadores del sector. Además, equipos de cómputos que permitan subir la información en línea y en tiempo real a las páginas de la Nación. Como siempre, recorriendo nuestra hermosa geografía Vallecaucana, en este momento me encuentro en el corregimiento de Tabrones entrevistando, dando a conocer ese importante apoyo que tienen nuestros habitantes de la zona rural del municipio de Palmira, estos emprendedores. Que, debido a la pandemia, se quedaron sin trabajo, pero que ahora con estos emprendimientos pueden llevar su sustento a sus hogares. Nace en el 2020 cuando comienza la pandemia y me quedo en empleo. Entonces, nace la idea de criar los pollos para poder subsistir, para poder llevar a la gente que coma en Palmira. Es indiscutiblemente, ustedes como campesinos, como habitantes de la zona rural, ustedes no han descansado, siguen cultivando la tierra, lógicamente siguen criando cerdos, siguen criando pollos. Claro, lógico, lógico. No hemos parado. La pandemia nos ha enseñado a sobrevivir y tener una materia prima. Venga, en estos momentos tenemos corrales y todo, pero nos hace falta la materia prima. Solo tenemos 50 pollos. En las afirmaciones que yo estoy haciendo, hemos visto, tienen bastantes corrales, pero les salten altos pollos y háganle el llamado a la administración municipal. No, le hacemos un llamado muy especial al doctor Óscar Escobar para que se fijen en los campesinos que estamos atribuyendo, contribuyendo con esta gran, con esta gran, con esa veracidad de de llevar la comida, de llevar la, los, para que la gente en el pueblo se, se beneficie. Es importante recalcar eso. Ustedes como campesinos siguen laburando para poder que la gente de la zona urbana pueda comer. Exactamente. Eso hemos, se han luchado incansablemente para que no falte en la, en el diario vivir de ellos. De igual manera, ellos hacen ese llamado a la administración municipal para que mide hacia la ruralía palmirana, para que los apoyen, puesto que tienen los corrales, pero les hace falta la materia prima como lo es los cerdos o los, los pollos, las gallinas para ellos seguir criando estos animales para poder llevarlos a vender al municipio de Palmira y hacia la ciudad de Cali. Rigoberto Arias, como siempre, buscando la noticia. Muchas gracias. Este es un excelente noticia. Celebramos los palmiranos el hecho de que estudiantes de nuestra ciudad se lograron quedar con el primer lugar nuevamente en las pruebas SABER-11 a nivel departamental. Los estudiantes de último grado de Palmira siguen demostrando ser los mejores de todo el departamento por quinto año consecutivo. Así quedó ratificado en las pasadas pruebas SABER-11 en donde Palmira se quedó con el primer lugar a nivel departamental y es además uno de los municipios del país con los puntajes más altos. Los estudiantes palmiranos lograron obtener un total de 271 de puntaje global en las pruebas SABER-11 desarrolladas a finales del año pasado en un contexto difícil e inusual ocasionado por la pandemia. Pese a estas dificultades nunca antes vistas, los estudiantes de grado 11 de Palmira continuaron con este nivel académico ejemplar. Un análisis de los resultados puso en evidencia que las áreas de mayor fortaleza fueron la lectura crítica y las matemáticas en las que se obtuvo un ponderado de 56 puntos que pone a los estudiantes en los niveles satisfactorio y avanzado. Asimismo, se conoció que para el área de ciencias naturales los palmiranos alcanzaron 53 en el puntaje ponderado y de 51 en inglés. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES informó el pasado miércoles el consolidado de resultados correspondiente a las pruebas SABER-11-2020 dando a conocer además la buena noticia para los palmiranos. Desde la Secretaría de Educación Municipal a cargo de Ana Bolén Escobar se celebró este excelente nivel alcanzado que pone en evidencia que los esfuerzos de estudiantes, docentes, padres de familia y directivas conllevan a que año tras año Palmira celebre el logro de ponerse en lo más alto a nivel vallecaucano de las pruebas de estado lo que se traduce en excelentes oportunidades al momento de aspirar a la educación superior. Por primera vez en los 128 años de la Policía Nacional se abrió la convocatoria para que las mujeres presten su servicio militar como auxiliares en esta institución. El primer grupo de mujeres que se vinculó como auxiliares de policía fue en Bogotá y debido a la gran acogida de esta opción se fue llevando a las principales ciudades del país hasta llegar a los municipios. Hoy el primer distrito de Policía Buga cuenta con el primer grupo de mujeres auxiliares de policía. Es una nueva experiencia aquí en nuestro departamento en nuestro municipio y pues llenos de expectativas tratando de brindarles la mayor formación la mayor información para que puedan prestar un excelente servicio a la comunidad. Este grupo de 11 mujeres estarán capacitándose por 90 días para después salir a las calles a brindar seguridad y acompañamiento de los eventos llevados a cabo en Buga. Afortunadamente pues ya contamos con un mayor pie de fuerza para brindar mayor seguridad a la comunidad. Igualmente es un apoyo para las diferentes actividades de prevención que se van a realizar en cada uno de los diferentes espacios en los que la policía lleva su oferta institucional a la comunidad. Julia Andrea Riascos de 20 años es una de las 11 valientes mujeres que por vocación y amor a la policía decidió adentrarse a esa aventura de ser auxiliar. Siempre ha sido mi vocación pertenecer a la policía nacional siempre ha estado en mi proyecto de vida y ya por fin pues lo puedo estar logrando. Esa joven proveniente del corregimiento de presidente señaló que el apoyo de su familia ha sido fundamental en este proceso. Ha sido mucho el apoyo ellos son muy contentos pues de que ya se me esté dando ese sueño y sí, muy felices. Según manifestó el coordinador de los auxiliares de policía estas jóvenes estarán por el momento en Guadalajara de Buga. Dependiendo las órdenes que lleguen a través del comando del departamento y la dirección de incorporación se podrá extender a los demás municipios. El personal a cargo de este grupo de nuevos auxiliares cuenta con todas las capacidades para formar a estos jóvenes. Julie envía un mensaje a todas esas jóvenes que deseen hacer parte de esta institución. Si sienten de alguna o de otra forma ganas de entrar a la Policía Nacional quiero animarlas porque es muy bueno tiene muchos beneficios aparte que nos forman integralmente entonces de verdad que sería muy bueno que se den la oportunidad. En los próximos días este grupo de mujeres auxiliares de policía estarán recorriendo las calles de Guadalajara de Buga para brindar un acompañamiento a propios y turistas. Y así de esta forma vamos terminando con nuestro primer segmento informativo pero no se muevan de aquí porque después de esta pausa vendremos con mucha más información aquí en CNC el enlace de las noticias palmera. Ya regresamos. Hoy queremos decirte gracias porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo. Gracias a tu apoyo hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96.000 hogares palmiranos. hemos dado continuidad a nuestros programas sociales la escuela de fútbol capacitación a mujeres cabeza de hogar talleres educativos formación a líderes programas culturales y educativos entre otros. Gracias por tu confianza por abrirnos las puertas de tu hogar por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad. AcuaOccidente entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Super Servicios Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR recárgate de minutos para hablar todo el día gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños recaudo de servicios públicos envía y recibe giros al instante todo esto en Gane Palmira una red de servicios a tu alcance CNC también te ofrecemos servicios de peritajes toma de improntas verificación de antecedentes y revisiones preventivas para cuando emprendas un viaje Centro Diagnóstico Automotor Las Palmas comprometidos con tu seguridad visítanos en la carrera 34B número 4216 junto a la estación de servicio de Petrobras te esperamos somos somos una organización privada dedicada a la prestación de servicios de salud con atención especializada en manejo a pacientes con VIH atención domiciliaria y pacientes consumidores de sustancias psicoactivas actualmente tenemos una cobertura de servicios en los departamentos del Valle Cauca y Chocó Funeraria Palomino ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285 9520 y al 317 784 4669 vía celular y whatsapp Funeraria Palomino en Palmira carrera 28 número 4038 Funeraria Palomino desde 1934 al servicio de los palmiranos es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras son más de 40 años de tradición sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira Valle del Cauca y visitantes de todo el país en el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carta además de nuestro exquisito servicio ejecutivo servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272 calle 30 número 3216 Palmira Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo En la primera fase de la vacunación en Colombia entraron dos grupos poblacionales el primero son los trabajadores de la salud de primera línea que ya están en proceso de vacunación seguidos por los adultos mayores de 80 años es por eso que la actualización de datos es indispensable para que hagan parte de este servicio y estamos en este minuto haciendo la revisión de las bases de datos de los adultos mayores en hogares geriátricos de larga estancia y mayores de 80 en todos los municipios porque esa vacuna también debe llegar esta semana y necesitamos vacunar a todas las personas que tienen alto riesgo de morir que son los mayores de 80 años hemos encontrado muchos adultos mayores todavía sin cédula de ciudadanía y sin aseguramiento y estamos mirando la forma cómo poderlos incluir en nuestra base de datos sin identificación para que el ministerio nos garantice las vacunas es indispensable que las personas se acerquen a su EPS o se comuniquen a través de los medios de información para que hagan la actualización de datos para que puedan responder a la llamada al momento de llegar el turno de vacunación si no cuenta con afiliación a la salud debe de hacerlo a través de las entidades del estado en el servicio subsidiado o iniciar con el pago de la salud en el sistema contributivo la inmunización del personal de la salud de la primera línea de atención del COVID-19 en el país y de la población mayor de 80 años priorizados en la etapa 1 de la primera fase del plan nacional de vacunación se completaría antes del 20 de marzo en Colombia así lo dio a conocer el director del departamento administrativo de la presidencia DAPRE Víctor Muñoz tras recibir un segundo lote con 50.310 dosis de la vacuna Pfizer que llegaron al país en la mañana de este miércoles de acuerdo con el funcionario durante el primer mes de la vacunación en el país se contará con 1.6 millones de dosis de diferentes farmacéuticas que semanalmente estaremos recibiendo dosis por parte de la farmacéutica Pfizer y estaremos recibiendo en un par de semanas también un lote muy importante por parte de la farmacéutica Sinovac de esta manera vamos a garantizar que antes del 20 de marzo vamos a lograr completar primera etapa de la fase 1 esto es más de 300.000 personas del personal de la salud vacunadas primera línea y más de 1.200.000 personas mayores de 80 años por su parte el viceministro de salud Alexander Moscoso especificó que con las 50.310 dosis que arribaron este miércoles se complementará la vacunación del personal de la salud de la primera línea en las ciudades capitales áreas metropolitanas y zonas con disposición para la ultracongelación la próxima semana llegarían otras 100.000 dosis la vacunación de la población mayor de 80 años ya inició para los que fueron destinados 82.000 dosis de la vacuna de Sinovac a esto se le complementa la vacunación que empezamos del adulto mayor 82.000 dosis que fueron empezadas a distribuir desde el día de ayer centros de larga estancia programas públicos centros de reclusión a personas mayores de 80 años el gobierno nacional remitió cerca de 42.000 dosis del biológico de esa misma farmacéutica para la inmunización de los pobladores del cordón amazónico para proteger a la región y al país y hacer un cerco contra la cepa brasileña del COVID ocho días después de que arribara el primer lote de vacunas de Pfizer a Colombia y que el país comenzara con la inoculación en todo el territorio nacional el ministerio de salud confirmó que de las 50.070 dosis que recibieron según su último informe se han aplicado 48.150 vacunas esta cartera informó que por día el país tenía la capacidad de aplicar 10.000 vacunas diarias sin embargo a la fecha se ha cumplido el 96% de la meta que se había propuesto el mismo gobierno nacional Bogotá es la ciudad que más ciudadanos ha inmunizado de las más de 12.000 dosis que recibió en dos días inoculó a sus profesionales de la salud el gobierno nacional reportó 66 homicidios de líderes sociales durante 2020 la cifra corresponde a homicidios en 48 municipios del país sin embargo difiere de otras entregadas por Indepaz y la Defensoría del Pueblo esta última señala que fueron 182 los asesinatos pese a las denuncias de varias organizaciones sociales sobre el exterminio a líderes el gobierno nacional presentó su último informe que en 2020 fueron 66 los líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos asesinados ocurridos principalmente en los municipios donde se registra el mayor accionar criminal de los grupos armados ilegales otros 63 casos se encuentran en proceso de verificación se tiene se tiene verificados 66 homicidios de los cuales también hay en investigación 63 es decir que están siendo verificados todo 63 que están en trámite de verificación todo esto por las circunstancias conocidas de la pandemia que ha dificultado el desplazamiento al territorio según datos del informe en el que participa la Fiscalía General de la Nación las víctimas se presentaron en 48 municipios la consejera presidencial para los derechos humanos Nancy Patricia Gutiérrez explicó que en el 2020 la tasa de homicidios contra estas personas es del 1% por cada 100.000 habitantes además los homicidios confirmados se presentaron en el 4,2% del total de los municipios que conforman el territorio nacional sin embargo esta cifra vista de las entregadas por la ONG Indepaz que reportó 310 líderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados el año pasado tampoco concuerdan con los del informe presentado por la Defensoría del Pueblo hace unos días en el que se asegura que en 2020 se presentaron 182 homicidios de líderes sociales en 103 municipios del país por otra parte la consejera informó que los departamentos con mayores afectaciones hacia líderes sociales son Cauca Norte de Santander Chocó y Putumayo territorios donde convergen fenómenos criminales como el narcotráfico extracción ilícita de minerales y la presencia de actores armados ilegales fenómenos de reclutamiento de homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos los desplazamientos los homicidios colectivos conocidos comúnmente como masacres todos son ubicados en los mismos zonas geográficas de Colombia y coinciden con las rutas de narcotráfico y la extracción ilícita de minerales un informe de la Defensoría del Pueblo indica que durante el periodo comprendido entre el 2016 y 2020 se presentaron 4.281 vulneraciones de derechos humanos contra líderes sociales y 2020 fue uno de los años más sangrientos el pasado 3 de febrero el presidente Iván Duque junto con la Fiscalía Procuraduría y Defensoría del Pueblo anunciaron la unificación de cifras relacionadas con crímenes de líderes sociales en Colombia y que sería el ente acusador el encargado de coordinar los números si nos quedamos callados nos matan y si hablamos también entonces hablamos y así vamos terminando con nuestro segundo segmento informativo hacemos de nuevo una pausa y a regresar la parte final de esta emisión de hoy jueves aquí en CNC el enlace de las noticias Palmira ya volvemos hoy queremos decirte gracias porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo gracias a tu apoyo hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96.000 hogares palmiranos hemos dado continuidad a nuestros programas sociales la escuela de fútbol capacitación a mujeres cabeza de hogar talleres educativos formación a líderes programas culturales y educativos entre otros gracias por tu confianza por abrirnos las puertas de tu hogar por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad agua occidente entregamos lo mejor en cada gota vigilada super servicios acuérdate de gane palmira cuando se te olvide el soar recárgate de minutos para hablar todo el día ganele a la suerte y cumple parte de tus sueños recaudo de servicios públicos envía y recibe giros al instante todo esto en gane palmira una red de servicios a tu alcance centro de diagnóstico automotor las palmas somos expertos en revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes de vehículos livianos pesados y motocicletas cuatro tiempos con personal calificado cómodas instalaciones y un excelente servicio al cliente también te ofrecemos servicios de peritajes toma de improntas verificación de antecedentes y revisiones preventivas para cuando emprendas un viaje centro de diagnóstico automotor las palmas comprometidos con tu seguridad visítanos en la carrera 34b número 4216 junto a la estación de servicio de petrobras te esperamos somos una organización privada dedicada a la prestación de servicios de salud con atención especializada en manejo a pacientes con VIH atención domiciliaria y pacientes consumidores de sustancias psicoactivas actualmente tenemos una cobertura de servicios en los departamentos del Valle Cauca y Chocó Funeraria Palomino ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras tres salas climatizadas contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285 9520 y al 317 784 4669 vía celular y whatsapp Funeraria Palomino en Palmira carrera 28 número 4038 Funeraria Palomino desde 1934 al servicio de los palmiranos es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras son más de 40 años de tradición sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira Valle del Cauca y visitantes de todo el país en el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carta además de nuestro exquisito servicio ejecutivo servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272 calle 30 número 3216 Palmira y así de esta forma vamos terminando por hoy con la emisión de este jueves aquí en CNC el enlace de las noticias Palmira les agradecemos a ustedes nuestros televidentes el habernos acompañado sintonizando esta señal bien sea a través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones o también a través de nuestro streaming en Facebook recuerden que ustedes pueden interactuar con nosotros y ver todos estos contenidos alojados en la red también pueden compartirlos búsquenos por ello en las redes sociales como arroba CNC Palmira y encuéntrenos en Facebook en Instagram y Youtube nosotros desde acá continuaremos trabajando para seguirles llevando a ustedes la más completa información de nuestra ciudad el valle y Colombia sigan aquí en sintonía de su canal CNC tenemos muchos más contenidos para ustedes y además para que nos encontremos en una próxima oportunidad muchas gracias